¿Qué pasa con los barrios? En los otros lugares no conseguí ¿Cómo se enteró? Por un comentario de un señor Que me dijo que había acá en el Ombú Iban a hacer operativo ¿Usted acá del barrio? Sí, de Malvinas Muchísimas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Buenos días? ¿Es bueno esto? Sí, sí ¿Vos tenés chicos? Sí, dos ¿Y qué tramite? No, vengo a hacer de la salud ¿Y ellos te piden aptitud física y todo? Sí, sí Un poquito más ¿Los chicos qué edad tienen? ¿Van a la escuela? Sí, uno tiene siete y el otro tiene un año ¿Sirve todo esto? Sí, sí Del barrio Es un barrio humilde Un barrio de mucho trabajo Sí, la verdad que sí Está bueno que hayan hecho esto Para que pongan Por lo menos podamos hacer los trámites Que hoy en día son difíciles de hacer Son muchas cosas que nos acercan ahora Al barrio más cercano Y bueno, una ventaja para todos los vecinos ¿Usted viene a hacer algún trámite en especial? Sí, vengo a llenar libreta de ANSES Para de mis nenes Y hacerle el control de salud ¿También el pediatra? Sí, pediatra ¿Cuántos niños tiene? Dos ¿De qué edades? De once y siete años ¿Van a la escuela? Van a la escuela, sí Y bueno, ya ahora retoman el lunes El lunes retoman las clases Por eso bueno, hoy que estamos cerca de casa Podemos hacer el tramiterio Bueno, le agradezco mucho Muchas gracias